En España hay un partido extremista, hay un partido ultra que se dedica a señalar a políticos, a periodistas y también a civiles. Hay un partido que ha venido a irrumpir en la política española llenándolo todo de insulto, de enfrentamiento y de polarización. Y ese partido no es Vox, ese partido es Podemos, que han decidido centrar su campaña en atacar a Isabel Díaz Ayuso. Ya lo hicieron en su momento cuando nos decían que los escraches eran jarabe democrático o que había que normalizar el insulto y han vuelto a las andadas esta vez contra un civil y no es la primera vez que lo hacen. Para empezar vemos esta nota de neutral en medio de Ana Pastor, esposa de Ferreras de la Sexta, afina al Partido Socialista Obrero Español, afina al gobierno del que participa también Podemos, donde afirman que la Fiscalía Europea ha archivado la investigación al hermano de Ayuso por la compra de mascarillas. El caso alude al contrato de suministro de 250.000 mascarillas. Pero, a pesar de todo ello, desde Podemos le están imputando delitos, es decir, están cometiendo ellos un delito de calumnias contra este hombre, que además han llegado a escracharlo, que es justamente lo que han hecho desde el tablero de Canal Red, el periodista Beleta Willy, que la ha empezado a perseguir de la siguiente forma. Hola Tomás, ¿qué le dirías a los madrileños de lo que pasó en ese año, con las mascarillas y todo eso? Aquí ya está insinuando, pues eso, que si él tiene una empresa y su hermana es la presidenta de la comunidad, que no tiene derecho a trabajar. ¿Tienes algo que decirles? ¿Te importaría atendernos porque no hemos podido hablar contigo en ningún sitio? No tiene por qué hablar, es un civil, ¿no? Entiendo yo. Tomás, perdona, es que lo dijo Pablo Casado, o sea, no, no... ¿Te arrepientes en algún momento? Vemos que está incómodo y que no quiere que esta situación se esté produciendo. Me gustaría, por favor, que luego... Ya, pero tú entiendes que hay gente... Le pide que les dejen en paz. Ya, pero tú entiendes que hay gente que estaba muriendo 700 personas en ese momento en Madrid. Sí, y tenemos un vídeo de Pablo Iglesias diciendo que iba a asumir desde su vicepresidencia la gestión y también un vídeo de Pedro Sánchez agradeciéndole a Pablo Iglesias la gestión de las residencias, pero eso no os interesa, luego os interesa hacer política en base a señalar a alguien. De esta forma intentan presentarse como justicieros y eso es lo que ha hecho Pablo Echenique. Tomás Díaz Ayuso se embolsó una mordida, aquí le acusa de haber cobrado un soborno, de 286.000 euros, en plena pandemia, cuando morían 700 personas al día, contratando con la administración de su hermana, pero todas las televisiones lo han ocultado y protegido, lo cual, por cierto, no es verdad, en todos los medios de comunicación se hicieron eco de ello, ha tenido que llegar Canal Red Televisión para que se rompa la homertá mafiosa. Y lo dicen los que están actuando como auténticos mafiosos, pero es que si tiramos un poco de memoria recordaremos que Isa Serra decía lo siguiente cuando fue entrevistada por Bertrand Endongo. Hace unos días también tuve persiguiéndome al fascista de Vox que el miércoles acosaba Fallarás. Inmediatamente después recibes mensajes privados amenazantes con todo tipo de insultos machistas. ¿Cree que Pablo Iglesias debería ser el test de droga para limpiar su nombre? No hablo con fascistas. No hablo con fascistas, le dice, pero aquí hay dos diferencias. La primera, que mientras que el caso del hermano de Ayuso ha sido archivado por la Fiscalía Europea, Isa Serra está condenada. Y la segunda, que el hermano de Ayuso no es político e Isa Serra sí, es asesora, porque como no podía seguir en Podemos Madrid, la ficharon de asesora. Con lo cual, hay una diferencia de grado. Pero vemos que cuando les entrevistan a ellos, se victimizan y ellos se creen con una licencia para poder hacer lo que predican que no hay que hacer. Misma línea en la que ha ido Alejandra Jacinto y también Yone Belarra, que se han puesto camisetas y blusas con la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso. Y por supuesto, no podía faltar Pablo Iglesias, que también se ha sumado a esto, e Irene Montero. El caso de Irene Montero seguramente sea el peor, así que lo veremos al final. Pablo Iglesias compartía que han desplegado la siguiente lona. Nos mandan esto que apareció en la calle Goya de Madrid, donde han compartido la cara del hermano de Isabel Díaz Ayuso en un intento de linchamiento, en un intento de señalamiento, del que en algún momento se tendrán que hacer cargo. Curiosamente, Pablo Iglesias, el que decía que había que normalizar el insulto y que los escraches eran jarabe democrático, cuando le llamaban Coleta o Rata, decía lo siguiente. La ultraderecha ya no nos señala ni siquiera como rivales ideológicos, como rojos. Me llaman Rata, me llaman Chepudo. Van directamente al ataque personal, sin ningún tipo de límite. O sea, que a Pablo Iglesias no se le puede llamar Rata, eso es un agravio terrible, una gran ofensa. Pablo Iglesias es intocable, pero él sí puede señalar al hermano de una política. Por supuesto que sí. Y ahora vamos a ver lo de Irene Montero, porque esto es peor todavía. En el caso de Pablo Iglesias, vemos que él se contradice en el tiempo. Irene Montero va a ser capaz, atención, de decir lo contrario a lo que estaba diciendo en 28 segundos, lo cual ya tiene su cosa, ¿no? El Partido Popular no sabe hacer una campaña electoral sin los clásicos, sin ETA, sin Venezuela, y me parece miserable. Es miserable que el Partido Popular instrumentalice las víctimas de ETA, a pesar de que ella ve con buenos ojos que Bildu lleve Tarras en sus listas, como ya hemos visto en otras ocasiones, y se dedica a instrumentalizar todas las muertes de mujeres en este país. Y a ver qué dice después. Los niveles a los que están llegando, sobre todo viniendo de un Partido Popular que vive al margen de la Constitución y de la ley, que ha creado cloacas del Estado para perseguir a los adversarios políticos y para tapar su propia corrupción. La señora Ayuso, en lo peor de la pandemia, entregó una mordida de casi 300.000 euros a su hermano y lo denunció el propio secretario general del Partido Popular. 28 segundos, como podéis ver aquí. Ella, que estaba lamentando que el Partido Popular hable de las muertes de ETA, no tiene ningún reparo en echarle en cara a Isabel Díaz Ayuso las muertes por COVID, a pesar de que la gestión de las residencias dependía de su pareja porque ella es la mujer D. Consejos vendo que para mí no tengo. Y es la primera vez que Irene Montero hace algo parecido. No, Irene Montero lo ha hecho más veces. Montero viola la ley de protección de datos. La portavoz de Podemos, aquí todavía estaba en la oposición, denuncia en Twitter la subida del alquiler a una pareja por parte de una propietaria de la que da su nombre y apellido. La agencia negociadora del alquiler critica a los escraches desde el partido. Aquí también Irene Montero estaba señalando a una civil y también está el caso de Rafael Marcos, a quien acusó de ser un maltratador cuando indultó a María Sevilla, presidenta de Infancia Libre, quien había secuestrado al hijo que tenía en común con Rafael Marcos. Curiosamente, ella es la que habla también de violencia política. Esto tiene un nombre, violencia política contra las mujeres feministas que ocupan el espacio público. La humillación, el escrutinio de la vida privada, el bulo machista, la ridiculización. Compañera Lilith, aquí estamos, espalda con espalda, para lo que venga. Irónico, ¿verdad? A Isabel Díaz Ayuso sí se le puede hacer eso porque no es una mujer feminista, incluso atacando de manera colateral para hacerle daño a su hermano que no es político. Pero no se lo hagas a ellas porque entonces eres un peligroso machista, misógino, patriarcal, turbofascista y todo lo que quieras agregar. Vemos la manera asquerosa que tiene Podemos de hacer política a través del enfrentamiento, a través del señalamiento, a través del insulto y encima calumniando a una persona cuyo caso está archivado y sin ningún tipo de reparo, imputando delitos alegremente porque es a través del enfrentamiento como ellos crecen. Podemos de hacer política a través del enfrentamiento, 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 Gracias por ver el video.